Música Falta vergüenza, falta verdad, faltan tu mente la libertad Faltan monedas para viajar, faltan fábricas Nosotros estamos trabajando de acuerdo a la realidad financiera de la provincia Algunas propuestas son muy elevadas, no van a ser poder atendidas Como la de 8.500 pesos, pero estamos trabajando en el marco Del avance que hemos hecho en las 6 o 7 reuniones paritarias que hemos tenido Y seguramente en los próximos días, las próximas semanas Vamos a tener un acuerdo, así que ya estamos en las etapas finales Música Falta buen día, ¿cómo te va? Faltan vecinos para matear, falta en la esquina, falta que el bar Faltan amigos, falta confiar Música 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 Estamos iniciando un paro de 72 horas Bueno, rechazando la propuesta esta que nos dio el gobierno Del 30% en 3 cuotas Que para nosotros lo consideramos miserable Así que redoblando la lucha Y tratando de seguir sumando compañeros Porque tenemos que Seguir insistiendo y decirle a la comunidad De que el salario docente Es parte de una educación inclusiva Es parte de una escuela de calidad Así que que nos acompañen No solamente vamos por salario Sino también por condiciones dignas de trabajo Tenemos escuelas que hoy prácticamente no se pueden habitar Con techos semi destruidos Con faltantes de inmobiliario Con baños tapados Así que bueno, yo creo que Esta movilización refleja todo eso Le pedimos a la comunidad por favor que nos acompañen Bueno, nosotros acá tenemos una doble de un lucha Nosotros entendemos que la conducción celeste Que hoy está al frente de nuestro gremio Estaría prácticamente conformándose Con un 30,5 30,9 En un porcentaje Nosotros lo que pedimos Es que tiene que ser ampliamente superior Retroactivo enero Y sin cuota No queremos cuota También queremos que Desaparezcan los ítems Enero que nosotros tenemos Como la cláusula de garantía Nosotros por nuestro lado Lo que son Los docentes opositores A esta conducción Vamos a exigir al gremio De que tiene que ser ampliamente mayor Superior a un 45% Nosotros estamos pidiendo Por los 8.500 Para que se llegue a la canasta básica Así que Imagínense Lo que es la pelea Falta tu risa Falta calor Falta trabajo Falta humor Yo toda la vida he sido una militante Una militante política Una militante de las causas sociales Así que No me preocupa esa palabra Al contrario Creo que expresa Una actitud de... Los docentes luchando También está educando Los docentes luchando También está educando Falta maestros Bueno En este momento Estamos realizando Un corte Como parte De la medida de propuesta Del paro Que venimos sosteniendo Por 72 horas Y se están haciendo cortes En los distintos departamentos Parece importante Que sea un paro Para no quedarse en la casa Sino para manifestarnos En las calles Y hemos visto Un gran apoyo De la gente Totalmente justificado Me parece que Es una vergüenza El sueldo que tiene Los empleados estatales Los de salud Y los de educación Deberían estar Mejor pagos En la provincia Y el gobierno Tiene que abrir los ojos Darse cuenta De una vez Dejar de robar Y pagarle a la gente Que la gusta No solamente a nosotros Los docentes Sino a la población Que nos está apoyando Y al resto De los sectores estatales Que también están En lucha en este momento Multifaz Faltan espacios Para crear Faltan canciones Falta cobrar Falta conciencia Faltan tachas Faltan fueguitos Pa' calentar Faltan terrenos Sin alamblar Falta respeto Falta igualdad Falta un sacudón De dignidad Sobran políticos Sobran políticos Sobran políticos Sobran políticos Pero falta poco Para que nos demos vuelta Lo mirando en tus ojos No se puede parar Pero falta poco